Café To Vintage Un nuevo punto de encuentro en el centro de Murcia Tu café, tu aperitivo, tu almuerzo, tu copa Café To Vintage En calle Platería de Murcia De ruta he ido hasta el salón de celebraciones La Casa de la Luz en Zarandona Allí se presentó una nueva colección nupcial para el 2015 De ruta nos hemos trasladado al primer desfile Que organiza la Asociación de Comerciantes de Zarandona Cuna del traje de novia y comunión en Casa de la Luz ¿Me acompañas? ¡Vamos a verlo! Bueno me encuentro con José María Gerente de la Casa de la Luz en Zarandona Un lugar precioso y un lugar que acoge este primer desfile de Zarandona Presentando las colecciones del año 2015 José María, ¿qué nos ofrece desde la Casa de la Luz a todos los murcianos? Hombre, pues le ofrezco un entorno único En la región de Murcia no hay nada tan bonito como mi salón Y presumo de ello Porque gracias a Dios puedo Ya lo veis lo bonito que es Un entorno único Estoy en el centro de Zarandona En la cuna de la novia Y donde mejor se puede hacer un evento Que es mi salón Que es la Casa de la Luz Hablando de tu salón, la Casa de la Luz ¿Esto es un antiguo qué? Una antigua fábrica de seda Era el almacén de la seda donde venía Y de aquí iba a la fábrica de la seda Totalmente restaurado Un lugar precioso Un edificio del año 1804 Lo cogí hace aproximadamente nueve años Se restauró entero Se habilitó Y bueno, se habilitó para un salón de banquete Y hasta hoy pues gracias a Dios tenemos un salón muy acogedor Y a todo el mundo le encanta Y eso es lo que a mí me llena Y acompañado de una cocina inmejorable José María, una pregunta A nivel de qué podemos degustar aquí en la Casa de la Luz, por favor Aquí se puede degustar todo, ¿no? Mi cocina está centrada en la cocina autóctona murciana ¿Vale? Es una ración muy generosa Porque estamos en Murcia Y aquí los murcianos nos gusta comer Y lo tocamos la verdad que todo Pescados, carnes, verdura por supuesto O sea, tenemos un abanico increíble De platos y de gastronomía ¿A abierto todos los días o solamente como salón de celebraciones? Solamente como salón de celebraciones Nosotros justo pegado Tengo el restaurante La Vieja Hermita Que también es nuestro Que es nuestro restaurante del día a día Pues muchísimas gracias José María Por enseñarnos y mostrar a Murcia este maravilloso lugar Gracias a vosotros Continuamos en Derruta Y continuamos con la presentación de la colección del año 2015 De la ropa nupcial y de comunión Bueno, me encuentro con Fulgencio Gerente de Cristian H en Zarandona ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Estamos en un día muy bonito Que una vez ya por fin hemos conseguido Pues varios grupos de novieros De lo que es la región de Murcia De toda España Y bueno, conseguir unirnos para hacer un desfile Y empezar con el proyecto Zarandona Nuccial Que hacía falta ya, hacía falta ¿Qué nos va a presentar Cristian H en esta colección 2015? ¿Qué nos trae? Pues Cristian H nos presenta lo que es ilusión Ganas de iniciar una nueva etapa Dejar atrás los insabores de estos momentos, de estos años atrás Y que las novias vuelvan a tener esas ganas de vestirse de novia De hacer cosas bonitas En un proyecto Proyectos bonitos Traemos proyectos muy bonitos Muy elegantes ¿Y para hombre y para niñas? En niños, pues como siempre La creatividad, la ilusión, la elegancia Y para hombre, bueno El estilazo de los trajes que tenemos Con unas terminaciones, unas solapas Es uno de los botones increíbles Es muy bonita la creación, preciosa Muchísimas gracias Cristian por atendernos De nada y siempre a gusto se le dice Gracias ¡Gracias! 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 Me encuentro con Mari Carmen, gerente de Cuca María Que se encuentra en Zarandona Es el lugar donde están los trajes de comunión Sobre todo arras y sobre todo para niños ¿Qué tal Mari Carmen? Muy bien ¿Cómo se va a presentar esta mañana? ¿Qué nos vas a presentar en este desfile de comunión? Pues la ropa de infantil, de comunión y de arras ¿Qué colores destacan este año 2015? ¿Ya que va a entrar? Pues colores pasteles, rositas y sobre todo camel ¿Te parece bien que veamos la colección? Pues sí, muy bien Vamos a ver el desfile infantil de Cuca María ¡Gracias! 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 Bueno, me encuentro con Mari Carmen, gerente del grupo Venus y Zeus ¿Qué tal Mari Carmen, cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien Aquí estamos ¿Qué nos vais a mostrar en este desfile de esta mañana? ¿Qué colección presentáis para este año 2015? Vamos a mostrar la colección 2015 Muy bonita, muy llena de brillos, de todo un poquito Y a ver si le gustan las chicas Estoy seguro que sí ¿Y para chicos qué apuesta Zeus por chicos? Para chicos tenemos unos trajes muy bonitos, de caballero, con todo en base con negro, porque se lleva muchísimo el negro el año que viene Es la nueva tendencia fuerte, el negro Y sus complementos también en gemelos, zapatos, cinturones, todo a juego ¿Y los trajes de comunión? Los trajes de comunión de niñas tenemos unos vestidos preciosísimos, tipo princesa, tipo lorcita, vainica, de todo un poco Y a ver si le gustan las chicas Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias Jesús. Nada, gracias a vosotros como siempre. Vamos a ver este desfile de Amanecer Lucial. Vamos a ver. 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 она de Amanecer Aztil, dense más y darle el carácter que realmente tiene. Queremos que Zarandona siga siendo la cuna de la novia y de la comunidad y bueno todo lo que conlleva es todo este tipo de fiestas. Y por lo tanto, como tenemos todos los ingredientes para llevarlo a cabo, así lo vamos a hacer trabajar en ello ¿y en lo que han elegido la Casa de la Luz, no hay mejor entorno en España, por decirlo de alguna manera? La verdad es que estamos sorprendidos. sabemos que lo tenemos aquí, no lo habíamos utilizado hasta el momento para este tipo de cosas pero bueno, estamos contentísimos porque el marco es incomparable Muchísimas gracias don Antonio por atendernos Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre 73 Moda Para él, para ella elegante, moderna, juvenil 73 Moda Calle Platería de Murcia número 32